Esta es la última pregunta y con esto terminamos y ya no hay otro cierre. Agradezco mucho a niñas y niños que nos acompañaron, quienes estuvieron aquí, quienes nos mandaron más de tres mil 500 videos. Mil gracias por sus preguntas, han demostrado una vez más que la niñez es la etapa más importante de la vida para conocer el mundo y sus preguntas son tan importantes que nos han hecho aprender a todas y todos, también los adultos hemos aprendido de ustedes y espero que esto haya sido productivo para que la sociedad sepa cuáles son las preocupaciones que tienen los niños. Una última cosa, a los niños hay que escucharlos siempre, con respeto. Niñas y niños tienen una gran sabiduría, tienen sentimientos muy profundos y hay que enseñarles a transmitir los sentimientos sabiendo que están en un ambiente de confianza, de respeto, de protección. Niñas y niños que aprendan a transmitir no sólo sus ideas y sus preguntas, sino sus sentimientos nos van a ayudar a tener una sociedad mucho mejor. Gracias.